hola hoy vamos a ver cómo grabar el sonido en tcl tab 10 para hacerlo tenemos que entrar en grabador de sonido y para empezar la grabación tenemos que pulsar al icono del micrófono pues pulsamos aquí la grabación se ha empezado ya podemos pausar pulsando ese botón violeta diría podemos volver a grabar pulsando aquí pausamos y bueno para guardar la grabación la podemos pausar y después pulsar aquí o simplemente durante la grabación pulsar aquí a la derecha y cambiamos el nombre y cortamos la grabación hecho guardar y aquí ya podéis ver la lista de las grabaciones y aquí lo que aparece es la misma grabación es la primera grabación pues aquí podemos pulsar para ver bueno ver para escuchar la grabación y es todo muchas gracias por ver el vídeo